¿Cuántos clientes están con temor? No entendemos perfectamente la situación, tampoco obligamos a nadie, simplemente estamos siempre a las órdenes para trabajar y que la gente se arrime cuando vaya perdiendo el miedo, ojalá que todos estemos vacunados, como nosotros al menos impulsamos a eso, que la gente se vacune. Y bueno, en cuanto a la vacuna, nosotros no obligamos al que venga a jugar que esté vacunado, porque digo, primero que todavía no hay suficiente vacuna como para todos. Segundo que los protocolos que tenemos, que son a nivel nacional, son los que ya veníamos utilizando, porque no hay nada nuevo del anterior. Bueno, cuando llegan las bandejas sanitarias, el alcohol, se le toma la temperatura, después se lo registran en una planilla y por cualquier caso eventual de que surja algún caso, tener todos los registros. ¿Han recibido ustedes la visita de alguien de SECOED? Aún no hemos recibido, sí sabemos que están controlando, porque quedamos con un grupo de coordinadores ahí cuando salió lo de la marcha, gimnasios, academia de danzas, karate, todo eso, y bueno, las canchas también. Y estamos en contacto. Sabemos que han recorrido, por ahora creo que no ha habido ningún problema, al menos que hayamos tenido. Entonces es bueno porque denota que estamos cumpliendo con los protocolos. ¿La habilitación es permanente o está sujeta a alguna situación? Yo creo que la habilitación ahora, sinceramente ya no podemos decir que es permanente porque no sabemos qué va a pasar mañana. Bueno, ojalá que no se toque el deporte en general en eso, porque creo que fue un grave error de cuando se cerró el deporte, creo que fue un grave error. Porque yo creo que es más sano que la gente vaya a un gimnasio o que vaya a una cancha, que tenemos los controles de saber la gente que vino. Bueno, fíjate que lo que fue el rastro epidemiológico se perdió hace rato, y por ahí la gente me parece que si está en un lugar así controlado, más o menos sabemos quién estuvo, quién no estuvo, a que esté en un lugar, en otro lugar, como ha pasado. Porque mientras estábamos cerrados había gente haciendo ejercicio por todos lados, o que está bien. Pero digo, también pasa lo otro, que por ahí se juntaban en otro lugar y en el ambiente cerrado, lo que sea, que creo que es más sano el deporte que otra cosa.